bueno está amargo ese está probando una motilla a ver qué tal si se anima a llevarla ya está vamos a ir a probar ¡Sócalo! vio la moto que lleva Marcos igual que la de Marvin es la de Marvin es la de Marvin si, él la vendió a ver si se anima a comprar a Marcos o sea que vino a vender la moto la vino a vender creo yo así me dijo Marcos no, pero yo digo que es igualita de Marvin digo yo ah bueno allá vienen aquellos dos miren muchachos y esa es la que vendió coche no sé pero se parece bastante se parece se parece vamos a preguntarle la Nora estaba enojada que no te apuraba él dijo aquellos que esa parece igual que la de coche o te pensabas que es la de coche que la vendió yo pensé que se iba a ver la vida igualito a la de coche no tiene nada de diferencia está bien bonita ahí no necesita ni más voz como ahí si aquel queda a ver si se anima o no se anima está bien bonita jala bien tu jala bien jala bien y eso lo que tiene un problema de que? que tiene golpe el pistón cilindraje oh y mucho para reparar eso es 4 mil pesos oh hombre ahí si todo se llama marco verdad? si se anima o no se anima no está bien muy bueno que pasó? puchica ya es tarde la Kaylee tiene que ir a ver los niños oh y ni va a comprar ni droga y anda ahí puchica ya es tarde el papá de la Kaylee no va a cuidar los niños toda la tarde mucha yo no sé la muchacha la muchacha esta va a ir también va a ir en camioneta va a ir en camioneta va a ir en camioneta que se va a ir en camioneta si solo estoy viendo eso pero parece que como elija el builder ya tiene una hora está parado aquí una hora no tengo que estar parado acá está grabando señora pregúntele a todos solo haciendo problemas yo quiero poner un montón de vueltas y ahora actúa solo voy a platicar un rito ahí nos vamos a ver en 3 minutos no pregúntele ¡Soyi! 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 ¿Qué te queres ver la Nora? No no quiere ir ¿Por qué? Sí ya lo que viene ya viene la Nora se huele la Nora la acaba de agarrar y saldió a otro coche que tuvimos la fila por favor Nora ¿Connuda? ¡Nora! ¡Nora! Bueno, muchachos Bueno, no lo sé Estaba ahí alegando Que se quería ir luego Estaba ahí sin saber, muchachos ¿Se van a ir ustedes? Se fue en la sala Bueno, ahí sí sabe Se fueron todos Ebeti, ¿se fue? ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Por eso va A ver si sabe ¿Qué le dijo Sara a usted? ¿Qué le dijo a la Nora a usted? Que me va a ir porque Marcos Este tío está ahí Lleva una hora Que no se apura Ah Entonces dijo Que se va a ir Vamos a ver Cuidado Está alegando Mira No, ahí adentro ¿Y adentro se fue? Mira Pobrecita Pobrecita Bueno, ahí sí sabe Kaylee, usted estaba alegando Disculpa O estaba diciendo Ah, sí La Nora Que se estaba enojada No, aquí ver No, yo no Porque yo sé Que a mí me andan Haciendo un favor De traje Porque la Nora Vino a decir Que usted Quiere ir Pero rápido Porque ya no quiere Estar aquí Y eso es lo que nos bajamos Que pensamos Que era la moto de Marvin Sí Así bien le dije Yo a quien le dije Que usted me echó La moto de Marvin No venderte Yo en ningún momento Escuché que dijera nada No, si La Karen estaba aquí Con la Erika Adentro Platicando Platicando Pues sí No, no No sé qué tener La Nora Muchachos Porque desde ya Estaba ahí Alegando en el carro Ahí con William Hoy todos el día Esa Nora es bien Chillona Lo que pasa es que No acepta Mira pues Kaylee No acepta Que cuando anda a bola Y uno le dice Y para que no agarre El nene Ella se enoja Pues si Empieza uno Hasta insultarla Hasta tratarlo De basura A uno Es cierto Esto que de un rato A otro se bajó No es que yo no lleve Mala Nora Pero yo se lo he dicho Pero solo Más que todo Ustedes los empiezan A maltratar A mí también Maltrata Pero yo no me dejo No sé Por qué No hay que poner Importancia Porque como anda Así pues ya Mira O sea Lo que dijo Lo que no tenía Que andar Hablando ¿Qué fue lo que dijo Que? Dice que yo me Vengo aquí adentro Porque dice que Tú me tocó Con las nalgas Piernas Sí Dice que iba Kaylee Con nosotros Y Bueno Que hasta hoy Fue de que Ahí está Que el testigo Que vamos aquí Vamos platicando Normal Así seriamente Pero allá afuera Se imaginan Otras cosas Yo digo Que está enojado Porque como la Erika Carga al nene Digo yo Y entonces La Nora Dijo de eso Y que Aparte de eso Que solo para eso Se viene adentro Como ella carga al nene Entonces por eso Es de que ella Se molesta Pero por qué Eso no Sí Porque yo le dije Le saqué la verdad Ya donde está No Por qué Por eso Por molestar A la A Erika Y a ver Que ese Cochita Por ahí Le dije Que Que Tuva Le toca La nalga La Que se deja Que le toquen Dice Y siempre Cuando así Anda Algo Con sus tragos Dice Que yo soy Una Mágen Y me dice Yo soy Una Mágen Yo no soy Mágen A mí Lo que me gusta Andar cargándolo En un cierrito Porque hay mucha ternura Andarlos cargando No sé por qué Me dicen Así No sé De qué significa Mágen Pero a mí Pero solo cuando Significa Mágen Pero yo nomás Solo me río Nomás porque No sé qué significa Solo cuando Tiene al nene Es que no se pone Así como usted Sí Sabe por qué Motivo Lo hace Ella No sé Pero por qué Si mira Pues Si todo Lo puede Cargar No Por qué Si lo quiere Cargar Por qué No No aparta Su día Pues Y que Venga Venga Contenta Así Sin tomar Cerveza Y Sin tragos En la cabeza Porque ella Si lo va A cargar Así Es muy peligroso Lo puede Botar Eso es lo que No mide Las consecuencias Por el alcohol Porque no anda Normal De la cabeza Si uno Le dice Eso Ella Empieza A alegar Con nosotros Alguien Ando Conmigo Yo creo Mejor Y cuando Bueno Que De temprano Ando Algo Así Yo De temprano No muy Le cruzo Palabras Porque Si no Ya después Reacciona Mal Baja De otra Forma Y Para evitar Problemas Y agarró Camino No No sé Si No sé Si es Porque Keryl Quiere Ir Rápido Dice Una hora Si mucho Me paré Como ¿Cuánto Keryl Unos Veinticinco Minutos Verdad Ni Veinticinco Unos Quince Veinte Por ahí Ni Media Hora No No Ni Media Hora Una Hora Tal vez Se quiere Ir a Tomar Luego Yo no le puse Importancia Ni Atención Simplemente Es así Lo que Digo Si Pero No Menogen Ni Nada ¿Sabes Lo que Quiere Decir Como Dice Axel ¿Qué Quiere Hacer ¿Qué Quiere Hacer Porque Ella Andas Tomando Tal vez Quiere Seguir Tomando Porque Ella Es La Que Anda Apresurada Es La Única Porque Todos Estaban Aquí Ni Que Le Dice Nada Yo ¿A quién? Porque Ella Dijo Va Me Voy En Camioneta Ya Se Fue Mi Responsabilidad Es Llevar A Al Que Se Vino Conmigo Que Irse Pero El Que No Se Quiere Problema Mio Nosotros Estábamos Grabando Una Porque Pensamos Que Era La Moto De Coche Que Que La Vendido Así Le Comenté Que Estaban Allá Pensé Que Era La Moto De Coche No De La Motos Había Vendido Pensé Yo ¿Por qué? Dijo Las Que Están Atrás Porque Te Das Cuenta El Coche Todo Vendido Un Tonto Pensé Que A La Mujer Puchica También Vendió La Moto Si Porque Todo A La Moto De Coche Se Pare Todo Entonces Le Dije Que Mucha Sera Que Coche No Vendió Su Moto Que Miren Aquel Marco Fue Ver Esa Motive Se Pare Toda De Coche Lo Vendió Digo Yo Porque Y Ahí No Hablaron Ya Le Puse Pausa Al Video Empezó La Nora Que Que Se Quiere Ir Ni Siquiera Se Hablado De Las Palas Ni Hablado De Que De Se Hablado De Ahí Si Solo Se Bajó De La De La Cajola Empezó Que Usted Que Se Tiene Que Porque Domingo No Aguanta Que Allá Y Que La La Que Se Se Va A Ir Entonces Usted Se Quiere Luego . Que Ya Tardes Si a mi me dicen que porra es que voy por donde el carro le dije yo, tomo que el esta ahi viendo la moto como dijo que se parecia a la de mario en goche le dije yo ah que ustedes ahi esperando a morir en camioneta ahi a su decisión de usted si se va en camioneta o no pues ahi ya esta grande ya tiene dpi ya sabe lo que hace le dije yo y asi como andan asi le pueden tirar a la droga po para lo que anda ahorita asi en esa ebriedad vamos peligroso peligroso porque ni se da cuenta uno de donde se va a meter y de repente se cae o algo asi desprecio es la culpa los que andan en el carro pero es la unica que andaba asi va bien en el carro si es la unica que anda asi que van llorando quien va llorando haciendo bulla porque la sala tambien anda tomando y anda tranquila no pero ya le seguia el roya ya porque se queria ir la sala tambien se queria ir doña betty tambien y tu para que te prestan la moto dj? supuestamente para ir a dejar un jugo al chevi al mas que todo al que es su marido el que dice marvin mas que todo y no dice la nora que no tiene marido? osea ella dice que no pero marvin lo dice como yo le dije yo porque no quiero osea no porque yo sea estaba trabajando ahi en la matillo y dijo que le llevaran jugos entonces ella le voy a llevar como anda asi la nora es como ver tipo marvin entonces este le voy a dar jugos jugos bush? ajá cabal hay que saber que saber que tendrán una hora mucha que a quien se refiere mas que se quiere venir mas seguro para eso es para seguir dando como estaba desesperado porque tenian tenian como 4 buses una dulce de náyla estaban va a tomar con la sala aqui ajá en el carro osea que trajian entonces hay de donde le fueron a 3 si no me di cuenta pero ve que estaba tomando la sala en la esquina vio que iban para lo agarrar de la mano creo que se enfocó cuando la sala estaba tomando su bus ahi en el carro ahi estabamos parados y luego de que salimos pequeño empezó a alegar pues cuando yo cabal fui a traer su bicicleta a la nena me empezó a alegar de que yo bote una sub cerveza que no se que que no se cuanto para la cara ya porque ya se prendió se prendió en la palancana del carro y ahi se puede golpear y ya se montó así yo vi que iba prendido en la palancana del carro iba prendido ahi toda la moto de quien ahi no era falsa la arma no pero se parecía toda la moto después de ese momento si porque como el tambien no se presentó nada que se hizo se perdió solo llego en la mañanita de ahi se fue se fue se vino de la aldea y como practicamente ando en busca de comprar una moto entonces dije en mi mente vamos este que que tal estaba esa moto entonces si esta bonita y todo pero el motor si ya esta algo falladito esta dañado pues ya tiene desgaste el motor lo que es el el cilindro esta ya malo y ahi en componente sale carito ahi estamos hablando de 3500 que tal mejor no comprar mejor ajustar y comprar solo para ir a visitar solo para ir a conocerla ahi y y vamos a verla pero bueno entonces ahi vamos a ver que pasa mas adelante con la nora que va a decir que va a decir